Canciones de cine, over the rainbow o supercalifragilístico espialidoso? Supercalifragilístico espialidoso Lose Yourself o Shallow? Oh, Lose Yourself La llamada interpretada por Leiva o Palmeras en la nieve por Alborán? Pues es que no he escuchado Palmeras en la nieve, pero tampoco me mola mucho la llamada, la llamada por desconocimiento Piensa en mí, interpretada por Luz Casal o Volver, interpretada por Estrella Morente? Volver Directores de fotografía, Vitorio Estoraro o Roger Dickens? Ah, Estoraro Cristina Trena o Rita Noriega? Rita Noriega Películas, como película, no como dirección de fotografía, eh? Mommy o Una chica vuelve sola de noche a casa? Oh, 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 oh No podía elegir entre las dos, es que son muy diferentes, pero me encantan las dos Una en blanco y negro y la otra, bueno, es que es abierto, me encantaría trabajar con él ¿Puedo decir las dos? Sí Vale The Neon Demon o New York Shadows? The Neon Demon Y, eh, como fotografía, Ciudadano Kane o El Cuarto Mandamiento? Eh, te voy a decir Ciudadano Kane, pero es que no me gusta nada Orson Welles, pero es que Greg Toland, que es el, me diré, foto, merece mucho la pena y ver el resto de sus pelis Eh, Barry Lyndon o 2001, una odisea en el espacio? Como un proyecto, me parece súper enrevesado odisea, pero me parece que la iluminación a velas de Barry Lyndon ganan a Barry Lyndon Y, El Árbol de la Vida o Días del Cielo? El Árbol de la Vida El Árbol de la Vida El Árbol de la Vida